La Vuelta al País Vasco Tres veces ganador del Campeonato del Mundo También de la Milan-San Remo Repasamos también en este equipo Al cordón que el año pasado Fue top 20 en la clasificación General del Tour de Francia Estamos parecidos, que estamos aquí Estamos los dos ahí Hace tres años como profesional Sergei Reneff, también con el 157 Ganador de la heroica Hace dos años, la Stradivianchi La carrera que van a Italia por caminos Chavo de la Val, Berahín, Saad Con Iñigo Cuesta, también Caja Rural, Tarder No hay con alegría, también el equipo Caja Rural Otomo ganó aquella Vuelta al País Vasco Con el equipo 11, aquella contrarreloj individual Además, con final en Hernani Ánimo para Iñigo Cuesta No lo hacemos, no lo hacemos Ahora se va a hacer, no lo hacemos A ver, no lo hacemos Ahora se va a hacer que era antiguaco y goela, sabutzen duen, ikusi duen, baiets, eta zerreta esta patagero contatuko didala, baina ahien contatuko digun, dohalakoa izan zen, probazio gila, dohala izan zen entranamendu gura, gari Obe, baa... Hor du un pinointxiki bateken diogen, un mohain ondikoa, garri deud, noski ba, hobeto ioko deula, horre texuiz jagunen, bau du Oso gozo dikiko zarende, baina joia, atena, homo amaitzen denetan Euskaraniko itxulungan, hartu ikusan zeltuzen, gari Elangrozar, zuremuntza-gueda Gara,��운 armatezatua Enganza! Baina esatzen guzti! Esatzti-Gumtu in-Junior 05. Ata Zulu-Yunior 05. Haltu-Andalucía a일uaren Eta Zulu-Rovni 64icoo, grazer proibian dobe Nebili-Paulo Longovirgini Todo sertuzen prietan, izatezatzen Irako-giukusan. ¿Cómo se dice en Italia emboscada? Emboscada. Pues fácil, entonces ya sabemos italiano. Lo primero, ¿cómo estás tú para la clasificación general? Estoy bien, estoy bien. Seguro hoy el primer día. Pienso que están multicorridores y fuertes. ¡Zuekin! ¡Euskalte! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Euskalte! ¡Euskalte! ¡Sí! ¡Vamos! Con el equipo Euskalte, Euskadi, sale con la victoria de favoritos este año. Sí, vamos a por todas también. Estamos en Sárchez, así que... ¿Qué controla el equipo Euskalte, Euskadi? Hombre, yo creo que es mejor que te consideren como favorito como te consideren. Lo que pasa es que no corremos solos, hay equipos con un potencial increíble y bueno, es cuestión de que nos pongamos nerviosos y el que quiera ganar va a tener que atacar. ¡Venga, les animamos! ¿Y lo que están ocho, no? Están los en la mano. ¿Cuántos equipos hemos presentado? ¡Doce! ¡Doce, vale! Sí, bueno. Y ahí tenemos a Logandi, 10, y lista Luxemburgués, que fuera cuarto de más en el Campeonato de Luxemburgo. Vosotros, empezando por el campeón de Alemania, que también destacará además en la Vuelta al País Vasco el año pasado, séptimo en la etapa de Amurrio, Christian Nis, con el dorsal 48. ¡Esto es que no me ha dado cabo en mi manera, eh! ¡Esto es que no me ha dado cabo en mi manera! ¡Esto es que no me ha dado cabo en el Campeonato de Luxemburgo! ¡Esto es que no me ha dado cabo en el Campeonato de Luxemburgo! Para el equipo Leopard 3, nuestro... Fue Miguel Indurain, el año pasado, el otro día fue tercero, también abriendo la Vuelta al País Vasco. Ahí viene, ahí viene ahora, eh! Fabián Beckmann, también el corredor alemán. Con esa quinta posición en la Vuelta, otro de los grandes también a intentar luchar por la victoria, la clasificación general, Frank Schleck, y con el doble podio en el Tour de Francia, podio también del Giro Italia, aplausos también para Andies Leck y para el equipo Leopard 3. ¡Orche, vaya, no, no! River, Bruxos, en el Coditú, en el Chirri de la Ríad, BMC Taldea, Throtin, Panamana. No lo hemos visto mucho este año al equipo BMC. ¡Orche, BMC Taldea, Gurtuta, Horda como Movistar, Horda! Ahora las revelaciones de la temporada pasada, ganado en etapa en el circuito del Rémi y también la clasificación general, que en el Gran Premio Miguel Indurain le tenemos a Ángel Madrazo, otra de las instituciones, doble ganado de etapa, se la ha vuelto, victoria de etapa también en el Tour de Francia, Chente García. ¡Convenial Inchausti! ¡Con los 133 años en el Tour de Mediterráneo! También ganado de etapa año 6-7, vamos con ellos, también con el estadounidense Danny Pate, que fue también décimo el año pasado. En 2009, Constantin Sissop, al ganador en el Gran Premio Suizo, Marco Pinotti, como hemos dicho, que está aquí en casa sexto el año pasado, en la Vuelta del País Vasco, y también ganador de etapa, y también con vosotros, ganador de París-Niza, ganador también de la Vuelta del Garbe, Tony Martín, este es el equipo HTC High Road. Daniel Martín, el campeón de Brasil, también con victorio de etapa. Dos años en la Oscar bicicleta, Dani Moreno, también un líder del año pasado, de la Vuelta del Burgos, Jean-Paulo Caruso. Goyeri, Quiro del Cárcego, Motillac, Nescano Tillac, Pena Horrera, Boruti Lune, Miquel Salaverria, Urgo Peñal Alicano, John Tena, Borja Segade, Jonathan Delgado, Edorta Pérez, Borja Fuentes, Miquel Múpica, Etañaki Salaverria, y Mieras, Peno Miquiru, Arremile de Costa, Lourdes, Número de Guchillo Añaki. Nos vamos yendo ya, poquito a poco, para la línea de salida, porque esto comienza en 5 minutos. Muy duro, y os quedas. Muy duro, y os quedas. Muy duro, y os quedas. Vamos a comenzar ese minuto de silencio por parte y sobre todo con ese reconocimiento a las víctimas del... ¡Gracias!